Reviews sin estrés, aquí no te explicaré todo en orden y paso a paso. Te mostraré cómo vivo yo la tecnología. Todo se puede hacer, pero si se puede hacer más fácil, mucho mejor. Buenos días y bienvenidos nuevamente a Manos y Máquinas Entrevideos. Hoy vamos a ver una distribución de nombre en Mabunt basada en Debian. Una distribución diseñada para equipos con bajos recursos y tiene muchos tips para esto. El primero es que bueno, vamos a verlo. Usa una distribución Debian Testing, por lo cual se puede decir que es una semirral en release. Actualmente está en el kernel 5.5.0-2. Ella cuando monta permite, monta dos interfaces XFC y LXQT. Cuando te permite cargar, una vez que carga, te pregunta si quieres conservar, seguir trabajando con XFC, si quieres trabajar con LXQT. Yo preferir trabajar con LXQT. Me parece que si es para bajos recursos, es actualmente de los dos, el escritorio realmente que usa menos recursos. Levantó con 664 megas, pero es que claro, como levantó los ayudantes y todo lo demás, esos 664 megas deben estar incluyendo esos ayudantes. Un Celeron, el Celeron J1800 de dos núcleos a 2.5, con 4 GB de RAM. Estamos grabando y como vemos, el procesador prácticamente a tope para poder grabar. ¿Cuánto fue que lo deje? Si no mal recuerdo, 25 frames. Ok. Sin embargo, se puede seguir moviendo. Vamos a poner algún fondo de pantalla acá. Tiene la opción de pedir que levante Cairo 2 cuando prenda. No se la coloque porque realmente en esta pantalla, ellos tienen un Cairo configurado con un montón de opciones. A lo mejor lo abro después y no me parece el más cómodo. De hecho, si se ponen a ver, miren aquí está Cairo. Si se ponen a ver, tiene una gran cantidad de software montado. Más del que a mí me gusta. O sea, es muchísimo. Pero lo veo razonable y lo entiendo desde el siguiente punto de vista. Cuando hablamos de máquinas de bajos recursos de este tipo, la gente de Mabuntu no solamente está pensando en que tú tienes un equipo viejo, sino que está pensando en un sitio donde tú no tengas un acceso a internet de muy buena calidad o que no lo tengas. Entonces, la idea es que si te instalan esto en algún sitio y tú te lo llevas para tu casa, tengas prácticamente todo lo que necesitas para trabajar. Lo único que yo instalé aquí fue el Simple Screen Recorder. Desde el ScreenFest, en el ScreenFest también, pero Htop, todo este software de Ofimática, desde el LibreOffice, Avibor, el Falcon ya viene instalado, todo, todo viene listo para que la persona pueda comenzar. Tres software educativo, le vamos a echar un ojo. El software educativo a mí siempre me llama un poco la atención. Ok. Bueno, aquí ya vemos que hay un error. Vamos a maximizar, ok. Que es que se puso sobre la barra, pero bueno, miren que, dale, maximizar y punto. Como ven, ya totalmente traducido. Vamos a ver qué versión de LibreOffice. 6.4.3.2, bastante reciente. Vamos a ver, ok. Capturas de pantalla, GIMP, Scributs, Switch Home 3D, ni idea. Oh, miren, una aplicación para diseño de 2D y 3D. No, vamos a abrirla por curiosidad. Si seguimos viendo, bueno, estoy grabando, tengo las pestañas más el software que está abriendo ahorita. Estoy utilizando un GB de RAM. Ah, bueno, software de E. Que de hecho, no está traducido y no sé en qué idioma está. Si alguien sabe, no sé ni en qué idioma está realmente. Hay detallitos todavía con las traducciones y me he conseguido con ciertas cosas, pero hasta ahorita todos los detallitos me los había conseguido en inglés. Este sí me dejó un poco fuera de lugar. Ok, bueno, la bienvenida a Mamuntu, lo que ellos llaman una calculadora, las notas, que otra cosa acá. Vamos a ver en GIMP qué versión tenemos. Sé que no se ve lo más rápido abriendo ahorita, pero recuerden que estamos grabando. Este es un procesador de bajos recursos. Realmente, ahorita estoy usando casi que dos equipos, un portátil y este equipo para las instituciones, pero como es un equipo de muy bajos recursos, quería probar esta distribución acá para ver realmente cuánto provecho se le puede sacar al equipo con él. Ok, 2.10.18. Claro, es un procesador que no da más potencia, pero tiene suficiente RAM. 4 RAM en la actualidad, 4 GB de RAM, da para la mayoría de las personas que tengan equipos de bajos recursos. Todos con chalecilla vas a pasar un poco más de trabajo. No porque el sistema no puede levantar, sino que cuando uno abre el navegador y comienza a abrir las pestañas, 2 GB se pueden quedar lentos. La gente dice, no, bueno, pero yo levanto 3 pestañas y hay tipos de trabajo que pueden funcionar así. Yo por lo general abro muchas aplicaciones, muchas pestañas. Yo manejo 2, 3 correos a la vez. Tengo abiertas las sesiones de los canales. Estoy hablando de mi caso particular. Con 4 GB he visto que controlando me puedo mantener por lo menos lo básico abierto. Con 2 no, con 2 no me da. Con 8 si pudiera trabajar, si puedo trabajar normal, tranquilo, abrir mis sesiones, abrir todo. Para cuando es el trabajo ofimático. Ok, bueno, ellos tienen este buscador de nombre Lilo, no he averiguado. Realmente no me he puesto a averiguar qué tiene de especial Lilo, si es alguna... Por lo visto, tienen una relación entre este buscador y ellos. Ok. Vamos a poner YouTube aquí a ver qué. Ok, bueno. Busca... Yo también había buscado algo hace rato y tiende a preguntar mucho sobre si queremos hacerlo o no. Ok, vamos a seguir acá. En gráficos ya vimos GIM, le dimos este suite GIM, bueno, escribus. En herramientas de sistema, bleach que es para mantenimiento. Bueno, el analizador de uso de discos. Gparted. El H-top. Terminal. Para instalar y desinstalar software. Vamos a... Bueno. Yo utilicé fue este paquete. Que parece inclusive una versión reducida de... De... De Sinactis. Sí, aún más reducida aún. Se veía... Que es este que está acá. Ok, se ve bien. Uno pone simplemente la aplicación. Y él la busca. O buscas la categoría con los diferentes escritorios. Inclusive ven que tiene una categoría para software obsoleto y... No sé exactamente, por lo visto hay librerías obsoletas que a lo mejor si alguien necesita instalar algo muy viejo porque tiene un software muy específico, bueno, no se quede completamente varado. Está bien categorizada, es completo. Y me gusta que, aun cuando tiene una pequeña iconografía, bueno, tienen... Yo lo veía al principio como más sencillo que Sinactis, pero no es realmente un poco más completo porque, aun cuando tiene esta iconografía, no es lento, o sea, no tiene unos íconos que, como suceden en otras librerías, que los íconos son preciosos, pero entonces la librería nada más para cargar los íconos en un equipo como este tarda más que... Que lo que puede tardarse inclusive en instalarlo, ok? Software de programación, o sea, bastante completo. Bueno, en internet tiene Falcon, Transmission y Steam, ok? Steam es prácticamente una aplicación que no están dejando de instalar en ningún lado y miren que aun cuando tiene Falcon, también tiene Firefox. Creo que Falcon, no estoy seguro, consume un poco menos recursos. En cuanto a los juegos, bueno, aquí volvemos a ver Steam, en Sudoku, Super Tools, este que instala en Nolga, que lo veremos ahorita, un clon de Minecraft y unos juegos para niños. Lo que ellos consideran que no es el software libre, que son los Kodak de audio y video que te preguntan cuando lo abres la primera vez si lo quieres. Unos paquetes de fuentes y los plugins de Flash para Mozilla, si no mal recuerdo. Ok, en Ofimática, bueno, ya vimos LibreOffice. AVI World, que es un procesador de texto que parece mentira, pero resulta, o sea, hace su trabajo. No tiene grandes pretensiones, pero miren que rápido abrió y con todo y que estamos grabando, miren que el procesador está casi al máximo. Ya estamos usando casi 1.5 GB porque no he cerrado nada. Y aun así va bastante bien. Ok. Voy a dejarlo abierto y vamos a seguir por acá. AVI World, si uno lo que hace son cosas, por ejemplo, a mí me gusta casi que como un blog de notas porque, por ejemplo, a mí me gusta a veces cuando voy a redactar algo, un correo muy largo, no redactarlo directamente sobre la interfaz del correo, casi siempre hago un procesador de texto, escribo todo lo que necesito escribir, lo veo, lo corrijo, lo acomodo, lo copio y lo pego. Ok, programación, el Getty. Sonido, miren ahí de todo, Audacity, Clementine, Cadent Life, porque sonido y video lo tienen incluido, VLC, SM2, bueno, el simple es que recorreré yo, o sea, mucho software para video y sonido. Win, ok, para los que necesitan instalar alguna aplicación de Windows y quieren hacer la capa de compatibilidad. Bueno, esto sí es software de preferencia, desde configuración del cortafuegos, la parte de los controladores adicionales. Bueno, esto sí no lo había visto, es instalador del sistema operativo, actualizaciones, Zamba, protector de pantallas. No está muy bien, no se ve limpio y organizado como en otras distribuciones, pero está allí todo. Ok, por ejemplo, vamos a irnos a la configuración del video. Y miren, son pantallas bastante sencillas, resolución, tasa de refresco, por ejemplo, yo creo que este monitor da un poco más de 60 frames. No estoy seguro si da 65 o algo así, pero no lo permite cambiar. Ok, y bueno, hasta aquí. Vamos ahora a probar, vamos a cerrar un poco. Vamos a probar esto, que no le había echado un ojo a cómo está la reproducción de video. Vamos a echarle un ojo también ahorita a esta pantalla de bienvenida. Ah, bueno, tiene un bloqueador de publicidad. Para los efectos actuales es práctico. Por lo visto funciona sin problemas. Y él automáticamente agarra sus 360 frames. O sea que miren que con el Falcon, para los que ven YouTube en cantidad, no va a ser un problema. Ok, en cuanto a la bienvenida, bueno, tutoriales. Ok. Para principiantes, referencias. Vamos a ver qué hay en configuración. Ok, el panel de preferencias del XQT que no lo llegue a abrir por ningún lado. Debe estar por aquí lado. O sea, todo esto también tiene que haber una manera. Siempre abre así de una manera. Ok. Vamos a ver. Asociaciones de archivos, teclados de usuarios, ajustes del gestor de ventana. Ah, miren, no me di cuenta de dónde, pero por lo visto también tenemos Sinactis. Como les digo, entonces miren, viene la tienda original. Viene Sinactis, tiene software suficiente. Ok. Para, 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 para instalación. Vamos a, bueno, si alguien desea contribuir, vamos a probar Norgar. Yo lo ejecute ya una vez. Ok, antes de reiniciar la máquina en la primera instalación. Y lo que sí me tocó, pero eso es más por el equipo, es bajar todos los settings al mínimo. Me parece inclusive que el tiempo de apertura es bastante bueno para un equipo de este tipo. Este es un juego que aun cuando no es viejo, no pide tantos recursos. Gracias. 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 Ok, un segundo mientras carga. Ok. Ok, un segundo. Ok. Ok. Ok, vamos a esperar que cargue Ok, por lo visto funciona bien Vamos a tirar tres construcciones así al azar Y para que vean un momento, miren yo, lo único que hice El juego está bien, lo único que hice fue, eso sí Desactivar todo, o sea, texturas de calidad, ninguna El ese cesado lo quite reflejos del agua, profundidad de campo Todo eso lo desactive, de resto Todo quedó normal y funcionó de manera correcta De todos modos, ok, vamos a salir de acá Listo Ok, esto es a simple rasgos de Mabuntu Vimos que tiene software para todo Muchos para los que se pregunten por qué Ya saben que es que, bueno, este tipo de distribuciones se hacen pensando Que aquella persona que no tenga internet o tenga un internet muy mala calidad No tenga que estar descargando cada rato para instalar cosas y se le pone la mayor casa Bueno, de todos modos, gracias y esto es todo por otro